En este vídeo vamos a hablar de la preocupación que hay en Francia por el estado físico de Leo Messi Veremos cómo le ha echado un cable un compatriota suyo, Javier Pastore Veremos una comparativa entre Messi y Ben Arfa que ha sorprendido a todos Y las palabras del entrenador del Dinamo de Kiev antes del partido entre el Barcelona y los ucranianos Donde ha mencionado precisamente la baja del argentino ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del estado físico de Leo Messi Máximos cuidados para Messi, el argentino que arrastraba unas molestias musculares antes del encuentro ante el Lille del pasado viernes Jugó de inicio finalmente aquel encuentro y tuvo que ser sustituido en el descanso porque esos problemas persistieron durante el primer tiempo que se disputó en el Parque de los Príncipes Mauricio Pochettino explicaba cuál había sido el motivo de dejar a Leo en la caseta en el intermedio Era un encuentro en el que los parisinos perdían 0-1 en ese momento Lo dijo así, vimos con el médico que era cuestión de precaución y por eso cambio A priori espero que esté apto para el próximo partido, así lo dijo en su día el míster del Paris Saint Germain Ahora según publica el diario El Equip, además de esas molestias musculares, Messi también tiene un problema en la rodilla Los doctores del club están siguiendo muy de cerca a Leo Messi, el domingo trabajó con un fisioterapeuta Por tanto vamos a ver si puede jugar el próximo partido de la Ligue 1 Un Leo Messi que por lo pronto no va a jugar el partido contra el Leipzig de Champions League Messi era seria duda para el Leipzig Paris Saint Germain de este miércoles en Alemania Y al final se ha confirmado que el argentino no estará presente en el duelo frente a los germanos Pochettino ha dado la lista de convocados para este choque y el de Rosario no ha entrado en la misma Por culpa de unos problemas musculares que arrastra desde hace varios días El pasado fin de semana el atacante fue sometido a diversas pruebas para ver el alcance de esas molestias Al 30 se le detectó una leve dolencia como decimos en la rodilla Y al final el entrenador del cuadro galo ha hecho caso a los médicos y no se ha arriesgado con él Para prevenir una lesión mayor el ex del FC Barcelona se quedará en París trabajando Y recuperándose para poder estar al 100% cuanto antes Messi por lo tanto no será de la partida en el encuentro ante el Leipzig Que necesita ganar para tener opciones de clasificarse por lo menos para la Europa League Los parisinos por su parte buscarán certificar su liderato con una victoria que le mantenga por delante del Manchester City Para ello Pochettino por lo menos si podrá contar con Mbappé que está sano y disponible para el partido Hasta ahora Leo no ha cumplido con las expectativas que tenía el PSG con él Y en Francia se le está criticando fuertemente Los problemas físicos y la dificultad que supone adaptarse a un equipo, a un país y a una liga nuevos Están haciendo que no saque su mejor versión Se espera no obstante que en las próximas semanas una vez más supere sus molestias Pueda demostrar por qué es el mejor del mundo Hay que recordar que en el PSG han mostrado su malestar con los parones de selecciones por el caso Messi Leonardo dejó claro que está siendo complicado que el argentino se adapte por culpa de esto Y del cansancio muscular que provoca no descansar Messi es un poco difícil de explicar En estos dos meses ha pasado más tiempo con su selección que aquí Disputó tres partidos en el último parón internacional Después viajes sin parar y ahora tiene problemas musculares Así lo afirmó el director deportivo del PSG Que justifica con toda la razón del mundo El hecho de que Messi aún no haya alcanzado su máximo nivel Vamos ahora a hablar de las declaraciones del entrenador del Dinamo de Kiev Hablando sobre la ausencia de Messi en el partido contra el Barcelona Mircea Luzescu aseguró que el Barça aún nota desde el punto de vista psicológico La ausencia de Leo Messi que milita desde esta temporada en el PSG El Barça tanto el equipo como el club aún nota la ausencia de Messi Han perdido fuerza desde el punto de vista psicológico Así lo dijo en rueda de prensa en el Estadio Olímpico de Kiev Luzescu se enfrentó a Messi cuando entrenaba al Shakhtar Donetsk Que derrotó en 2004 al equipo culé por 2-0 Dirigido entonces por Frank Rijkaard Leo ha recordado a los jugadores que el Shakhtar batió a un Barça ya con Messi en el campo Ganamos gracias a su gran entrega Así lo señaló el entrenador que a su vez prestó importancia a las bajas de Gerard Piqué y Agüero por lesión Vamos a hablar ahora de Javier Pastore que ha echado un cable al crack de Rosario Cuestionado por Bain Sports el argentino Javier Pastore No ha dudado en salir en defensa de un Leo Messi que por el momento no termina de ofrecer su mejor versión en el PSG El exjugador del cuadro galo aseguró que es una simple cuestión de tiempo que su compatriota recupere su nivel Lo dijo así Es normal que sea difícil Este es su primer cambio de club Yo ya he conocido 3 campeonatos Para él todo es nuevo Son gente nueva Un campeonato que no conocía Oponentes a los que nunca se había enfrentado Es normal que necesite unos meses para adaptarse Pero tiene la calidad Demuestra que sigue presente en la Champions Porque es una competición que él conoce Quizás todavía no ha marcado en la licuno Y no ha encontrado su espacio en el equipo Pero creo que lo encontrará en la segunda mitad de la temporada Y veremos al verdadero Leo Messi Así lo indicó el actual futbolista del Elche Y vamos a hablar ahora de la comparativa de Gibril Cissé sobre Messi y Ben Arfa Harlen Ben Arfa es uno de esos grandes talentos de la generación de 1987 Que no ha acabado de llegar a su máximo potencial en Francia Ha mostrado a cuenta gota su tremenda calidad Pero su irregularidad Ha marcado su carrera deportiva Ello no le ha impedido llevarse los elogios de futbolistas y ex profesionales Como es el caso de Gibril Cissé El internacional francés se atrevió a comparar al galo con el mismísimo Leo Messi Lo dijo así Técnicamente Hazen Puedo parecer un loco Pero creo que Ben Arfa En un buen nivel Es tan bueno como Messi Lo dijo Cissé En el programa YouTube Soy Ons Foot Unas valientes palabras Que colocaron a Ben Arfa Uno de esos grandes talentos incomprendidos Del mundo del fútbol A la altura del 6 veces balón de oro Y agregó lo siguiente Lo diré de nuevo Hazen Ben Arfa En su mejor momento es como Messi Se ratificó el ex jugador de equipos Como el Liverpool El Olympique de Marsella O el Auxerre Donde hizo buena parte De su carrera deportiva Por tanto Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto de cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos Este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando De todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!